Música Rock your hands, let's go 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 Yeah, aquí Ander es el único Presentando con mi pana DJ Axe Un nuevo palo te voy a dar De David Mocha junto a mi Dale DJ Axe Party Snow Party Mocha Party Mocha Empiezo activando a ritmo Es hora pa' que suene mi nuevo himno Prepárate tienes que estar ready pa' eso Poco a poco la presión va a seguir subiendo Deja que te lleve ese ambiente Bailando lo duro Te ve como nadie hasta el amanecer La carita se oye Ya tu sabes cual es mi nombre Si lo muero Venga suerte De Guayarón Matalo Bailando caliente Voy a pasarlo con toda mi gente Es la noche Es la noche te voy a dar Una canción calentita para vacilar Cuando eres ciego pa' romper la discoteca Y pa' llevar toda la gente a la locura De David Mocha dale Cada cada tiguerito Cada cada tiguerita Para bailar Para bailar Cuando eres dale Cada cada tiguerito Cada cada tiguerito Para bailar Para bailar Ponte loca Sudando rompiendo la pista Dando vueltas pa' delante y pa' atrás Muévete sobre mi música Noche tuya Hoy te doy un ritmo on fire Pa' que no piensas en nada Sube la temperatura Si tu quieres más Claro que te voy a dar Yo se que te gusta No lo puedes disimular Sígueme 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 Esta noche te voy a dar Una canción calentita Para vacilar Cuando eres ciego pa' romper la discoteca Y pa' llevar toda la gente a la locura Esta noche te voy a dar Una canción calentita Para vacilar Cuando eres ciego pa' romper la discoteca Y pa' llevar toda la gente a la locura De David Mocha dale Cada, cada tiguerito Cada, cada tiguerita No para, para, para baila ña Cuando eres dane Cada, cada gatito Cada, cada gatita No para, para, para baila ña Siguen el movimiento Síguenlo todos bailando Seguir hasta la madrugata Siguen el movimiento Siguen el movimiento Síguenlo todos bailando Seguir hasta la madrugata Síguenlo todos bailando 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 Síguenlo todos стен Saludos